Nos ocupamos ahora del acto que encabezó la Presidenta Cristina Fernández en Casa de Gobierno, entre otras cosas, puso en funciones al Diputado Martín Sabatel al frente de la AFSCA. Pero allí habló de varios temas, entre ellos la situación del dólar, las agresiones que sufrió el Secretario de Comercio Guillermo Moreno y también habló de los monopolios mediáticos. CEPO es sinónimo de que no hay movimiento, de que nada se mueve, de que nada ingresa, de que nada egresa, que todo está quieto. Yo quiero leerles a ustedes las cifras, las cifras del mercado único, libre de cambios en la República Argentina, en lo que hace a los dólares que hemos tenido que pagar. El día jueves se vendieron más de 266 millones de dólares y el día viernes más de 360 millones de dólares por día, ¿están escuchando? Por día. Con lo cual creo que hay que buscar otro título porque en realidad ni siquiera ningún economista serio puede, creo, estar hablando de...